Música Esta temporada terminamos con un gran éxito en Momeló, con 63 coches clásicos, con 17 modelos modernos de Gentleman, 33 motos, en un éxito absoluto. Hemos conseguido que esta prueba se convierta en un referente de la automoción amateur en Cataluña y en España. Música Posiblemente el año que viene, como estamos recibiendo cada vez más soporte por parte de Porsche Ibérica, pueden haber algunas novedades de velocidad, pero que en su debido tiempo ya os adelantaremos. Música Bueno, yo es mi afición, el motor, he hecho el Dakar en moto y es mi afición. De hecho, soy un amante de los porches y nunca había corrido en el circuito y hoy me han invitado y es un placer y la verdad es que me lo he pasado muy bien. Música Nando Yuban, como todos sabéis, es un gran apasionado del automóvil. Por lo que rápidamente pensamos que sería la persona ideal para invitar y para ayudarnos también a promocionar esta disciplina. Ha estado con nosotros, ha hecho los entrenos, ha hecho una primera tanda, lo ha hecho muy bien, ha disfrutado como un niño. Música Hemos sido tres, pero realmente hay cinco o seis rivales que son muy fuertes y que están a un grandísimo nivel. Las diferencias, si veis la clasificación, son décimas de segundo. Aprovecho para agradecer muchísimo al Deporte de Barcelona y a Rally Classics, que organizen de esta manera tan bonita y tan eficaz las carreras de regularidad. El año que viene me lo planteo volver a ganar. Es la única opción que me puedo plantear. Aprovecho para twangos a ganar. Aprovecho para